Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Yo y chicos estamos por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy venimos a probar a Charlotte Blue Después de... Muchos años Ha llegado el momento de venir a probar a este personaje en PvP Lo que se ha pedido, lo que se ha llegado a pedir a Charlotte Blue en el juego Bueno, inexplicable Tres años esperando que llegue este personaje por fin Y hoy por fin ha llegado el día Así que, un Arcar muy bonita para un personaje muy bonito Como veis lo tengo con una estrella roja Y estadísticamente cuando se transforma el personaje por la verdad es que malas stats no tiene Así que habrá que comprobar a ver cómo rinde en PvP Para ser un free to play no tiene malas stats, la verdad Vamos a llevarlo amigos junto a 17LF y a los duales nuevos del aniversario Los equipamientos que le he dado son estos que veis aquí ¿Vale? Le he puesto este de aquí básicamente porque como vamos a ir con Goku Freezer Pues yo creo que vendrá bastante bien, ¿no? Porque Charlotte por lo que veo es un personaje que con el tema de los críticos y ganando tantas cartas de energía Creo que se centra más en pegar de energía que de físico Así que no quiero solo centrarle los equipamientos en físico Porque si no le podría haber puesto este platino y a mamarla Pero no quiero centrarlo tanto con... Con el... con físico Así que... Vamos a ver cómo retira a Charlotte en PvP Que hoy por fin ha llegado el momento y lo podemos decir bien claro Vamos a probar a Charlotte Blue en PvP Mira, este... Pues ha hecho casi que igual que yo, ¿eh? Ha llevado el equipo al torneo de poder y fuera Solo que él ha prefido llevar a un tanque Como es Jiren Y yo pues prefiero llevar a otro personaje que pueda... Tener mejor sinergia, ¿no? Como es 17LF Bueno, vamos a ver, ¿no? Mira, he jugado con la carta de energía, ¿eh? Sí, hombre Pero... ¿Cómo puede ser que tenga tantas cartas de este hombre? Tementu Vamos A la mínima que pueda transformar a Charlotte, ¿eh? Taps Totalformamos ya Y me lo intento comer, a ver si puedo, ¿eh? No, no puedo comérmelo Vale Y a esa le pongo el especial de Freezer Pichero Bueno, ese tampoco está mal, ¿eh? Vale Ya está Charlotte a punto de entrar Perfecto Vamos con Charlotte Vamos Perfecto Lo malo es que entra Jiren Y Jiren, claro, tiene el... Tiene el de esto que me quita los buffos Pero bueno Algo de daño haremos, ¿no? Pues para que el Jiren vaya a quitar los buffos Es que hemos hecho buen daño, ¿eh? De especial move Poblen Ostras, que bien esperado ahí, ¿eh? A la mismo Fortunado A la misma P풍 Algo de Tiene que haber lanzado la ultimate, ¿eh? Me da rabia, tío, porque Últimamente los charts estos Como que me están saliendo bastante mal No sé por qué motivo, pero los charts Últimamente me están... no sé No sé por qué va a acercar el personaje como a mi ¿No sé por qué es verano y las manos me sudan bastante? ¿O por qué motivo será? ¡No! ¡Cámbiame! ¡Cámbiame, por favor! Tío, no quiero perder al personaje Bien esperado ahí Ojo el rising Sí, no, el charge últimamente me sale mal Yo creo que es porque es verano Y como la mano la tengo más sudada a la hora de jugar Cometo muchas veces el error ese De que no se me acaba de acercar Y pierdo muchos charts, ¿sabes? Porque ahí obviamente he perdido un charge Bastante, bastante loco ¡Ostras! Tiene buen daño, ¿eh? Especial move block Todas hay que reconocerlas, ¿eh? Perfecto Vamos A ver si somos capaces de acabar con Jiren Sí, sí que somos capaces, sí ¡Ay! ¡Qué pena ahí, eh! Pega bastante bien el... El charo, la verdad, ¿eh? La verdad es que mal no pega el tío, ¿eh? Sobre todo con la carta azul No lo hace nada mal Uy, ahí me faltó un poquitín de aquí Lo aprovecharemos ahora Aprovecharemos ahora con la carta verde y fuera Muy bien A ver, pega... Teniendo en cuenta que la carta azul Que le he metido al Shalot Es la de 17 LF Y no es que gane ningún buffo extra por lanzarla Porque hay técnicas especiales Que por lanzarla ganas un 50% más de daño Lo que sea Teniendo en cuenta que es la de 17 LF Ya hace un grandísimo daño Si le metería la Hilda Machibaela Del Goku y del puño de... 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 De cooler Polín El daño podría ser impresionante, la verdad, ¿eh? Podría ser impresionante, tú No sé qué clase de equipo es este Los duales con Black y Black, ¿no? Pero... Puede ser más rara, ¿no? Buena en sala del rival Sí, la verdad es que podemos catalogarlo así, ¿eh? Como buena en sala del rival A ver, no sé, los duales con... Los Blacks es un equipo que no sé si tiene mucha sinergia Porque los duales son personajes que... Van a otro ritmo, ¿no? Pero... Bueno Pues sí, ¿eh? En la próxima partida igual cambio El... El Special Move del 17 Y puedo el del Omega Extreme Básicamente ya que rompe los Dragon Ball Porque cada vez que lo pulsas, pues... Pues está bastante bien Vamos No cambia el rival por nada del mundo, ¿eh? Ahora sí que cambio Vale Me transformo Ay, por nada no pude esquivar Qué rabia Change Puedo esquivar Aunque él también Uy, qué buena esa Me la voy a jugar con el cambio Porque si me lanzo una carta de energía Ahí está Me la jugué y salió bien, ¿eh? Claro Si tú llevas a los duales En un equipo full centrado en el melee Que... Le va a pasar eso Jorín, otra vez Es que nos lleva a esquivar Vale Perfecto Le quitamos el Matazorbis Le quitamos los buffos Y a ver si con los duales estos Podemos tanquearlo bien, ¿vale? ¡Puah! Nos... Le hemos... Le hemos metido una nerfeada A su... Le hemos metido una nerfeada A su... A su... A su... Esto bastante loca, ¿eh? A su ultimate skill Pero bastante, bastante loca Vamos con la carta verde Se puede ganar esto Pues no lo sé Porque al final los personajes Individualmente son buenos Pero ya veremos Ah, no se le puede enseñar El special buff del Omega Xenron Extreme Vale, vale, vale Porque lo iba a mirar Lo iba a mirar Pero es verdad Que también necesito... Tener amistad No sé si salen uno o al dos La amistad Así que... Vale, ganamos el anti-cover Perfecto Vamos con los taps, ¿eh? Me la juego Ostras Pues me la jugué mal Tendría que haber lanzado el special buff, ¿eh? Tendría que haber lanzado el special buff Me la jugué... Bastante, bastante mal, tíos Vale Perdemos la primera vida con... 17 No me puede quitar el... Matazombis Lo que hay Eso está 17 El rival ha desaprovechado... Dos dolorosas... Ah, tío El rival ha desaprovechado... Dos dolorosas... Ultimate skills con... Con Black, ¿eh? Uy, que... Uy, 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 Alex Por favor Que a veces que sale más rápido A veces que sale más lento Vamos a este Bueno Pues ya está Nos lo acabamos llevando igualmente, ¿no? Bueno No estuvo mal No estuvo mal La verdad es que no estuvo mal Pues no probaré entonces el Omega Shenron, ¿eh? O sea, lo dejaré así Y... Y ya está A ver Tiene cositas el... El Shadow Blue O sea, tiene cositas Tiene cositas Pero hay que seguir probándolo Al final La segunda partida que lo probamos, pero... La verdad es que tiene cositas el Shadow Blue Otras El Freezer Revival Vamos a ver Uy, perfecto Empezamos con... Con el perfecto... Con la evanescencia perfecta Vamos ¿Me dará... Una amarilla? No, me da físico Vale Transformamos No sé si el Tab mío entra Yo sé que entra, sí Tabs Perfecto Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo único malo de haber cargado Gauch Tíos Es básicamente Bueno, bueno Cuidado el daño, ¿eh? Tú escúchame Una reventada, ¿eh? Tú, menú una reventada, ¿eh? All in Menú una reventada Hemos metido con el Shadow En un momento, tú Qué locura Por favor Las cartas Las cartas Las cartas Las he dedicado a 17 Básicamente para cortar contadores Y que entre rapidito El... El saloto Fuera Vamos con esto Va a intentar acabar Para intentar acabar lo rápido posible Con el Freezer Eh, tú Tremendo partidón, ¿eh? Con el Salot Fuera, doñas Tremendo partidón con el Salot Tú ¿Qué locura? Ep, 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 ep Me la está laggeando Me la está laggeando la partida, amigos Me la está laggeando la partida Hasta que se caerá Y me la está laggeando en HD, ¿eh? Intentó aplicármela en laggeando Pero... Por suerte no pudo Vamos a este Ep, 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 ep Partidón con el Salot, ¿eh? Partidón con el Salot, tú Es que no... No tiene más misterio Partidón con el Salot y se acabó O sea, es que ahora mismo hemos mostrado en HD A lo que puede llegar el Salot, ¿eh? Pero en HD a lo que puede llegar el Salot En esta partida, ¿eh? Si te sale una partida buena con el Salot La reventada que metes en un momento es Bastante épica, ¿eh? Pues bueno Pulp por... Red, ¿no? A ver cómo rinde el 17 Lo ves, el 17 Vence para el Cell Bueno, a lo mejor es usable incluso, ¿eh? Yo creo que por hoy es probablemente Más usable que Cell sea, ¿no? Bueno, o sea, veremos Lo bueno de esto es que yo ya empiezo ya con el... Mira, lo bueno de esto es que yo ya empiezo pegando Me transformo Y ya soy transformado, ¿sabes? Y si te sale la partida bien Voy a ser transformado Ostras, la carta verde Bien Salot Tengo que pulsar la main Porque si no, no llego para lanzar el Special Move Y lo quiero lanzar Obviamente, ¿no? Mejor imposible, ¿eh, amigos? Mejor imposible, compañero ¿Vamos con el Rising? O no sé Carta azul, a ver qué pasa No está nada mal No, no, no La verdad es que el Salot no está nada mal Teniendo en cuenta que Los Salots Sparkings De las otras transformaciones que vimos Estaban muy bien También es verdad que el meta que salió No era el del aniversario Porque ha cambiado mucho el meta ahora mismo Con el aniversario Pero... Jolín No está nada mal, ¿eh? Lo que se está viendo del Salot toda Nunca me acuerdo del cover que tiene ese Celsic ¿Tiene cover físico o energía? Mira, cover físico Ya está Ah, ya lo sé Cuidado con el Rising, tíos Cuidado con el Rising, por favor Por mantener demasiado tiempo a Salot Me pasa esto, ¿eh? Por mantener demasiado tiempo a Salot en batalla, ¿eh? Había que cambiar ahí Menos más al menos lo acertamos ¡Sorte de la vida! ¿Seremos la main? Uf, ese 67 va muy atrasado, ¿eh? Para lo que llevamos de partida Vamos Sí, acertando un Rising yo, ¿eh? Dile ¡Hulo! Adiós Adiós, amigo Se me está laggeando un poco el modo Bueno, ya está Bueno, tuve suerte de acertar el Rising, la verdad Tuve bastante, bastante suerte de acertar el Rising Tú, pues, escúchame El special move de 17 A pesar de que No gane daño Por lanzarlo Tiene muy buen daño, ¿eh? Con Salot Tiene muy buen daño con Salot, la verdad Tiene muy buen daño Será un youtuber inglés, no sé quién es Tiene muy buen daño con Salot Y Salot, pues, encima tiene buenos Buenos drops de cartas Recupera vida muchas veces El anti-cover ese que pillas con el Gauch Por bien, tú Pues Salot es muy buen personaje, ¿eh? Muy buen personaje Mucho morado en ese equipo, ¿eh? Mucho morado en ese equipo, tú Mucho morado Mucho despesa move para Para Goku Freezer En los tickets De Gamma 1 y 2 Y el de Piccolo El de Gamma me salió Magenta que no lo tenía Y en el ticket gratis de Piccolo Me salió Gohan con gafas Me salió con la animación de Nueva Voladora Más Bardock, full Buena animación, ¿eh? Vamos Bien esperado ahí Bien esperado ahí, la verdad Uf, esos duales pegan mucho, ¿eh? Como se nota que es monopur el equipo del rival, ¿eh? Como se nota que es monopur, tú Como pegan de físico y energía Segura Venga Vamos Bien Buena remontadilla y hemos metido con Chalote en un momento, ¿eh? Ya que el rival yendo monopur el equipo pega bastante loco, ¿eh? Pero Buena remontadilla y hemos metido con Chalote en un momento Buena remontadilla con el Chalote, la verdad Perfecto Vamos Muy bien, ¿eh? Muy bien, tíos Muy bien Muy bien Vale, ahora hay que ir con cuidado porque ahora el Freezer ese va a pegar muchísimo Va a pegar muchísimo Bueno, o si no el Goku también Bueno, o que no haga, o que no haga, o que no haga Ostras, tú Me sube tres contra la sustitución ¿Se viene el Raizing o qué? Vale Puede aguantar, ¿eh? Bueno, no puedo aguantar O sí, no sé ¡Ay, no aguantaremos! ¡Ay, qué pena, tíos! ¡Qué pena, penita, pena! ¡Qué pena, penita, pena, tíos! Peleamos bien, ¿eh? Hemos peleado muy bien con el... Con el Chalote Pero llega un momento en el que cuando los duales se ponen tan locos después de los cambios Me antoja muy complicada la situación, ¿eh? Para poder defenderlos Bueno, nosotros acabamos la partida porque por suerte hemos tenido varias cartas verdes Y tendremos combo de sobra como para poder acabar con él Me hubiera gustado que tuvieras... Si hemos tenido cartas de energía, ¿no? Pero... Pero vale ¿Cómo se nota, eh? Que van en monopur los duales Se nota mucho que van en monopur Porque pegan y defienden literalmente como dioses Pero bueno, Chalote nos ha ayudado a ganar la partida, ¿eh? El Chalote ha sido el personaje más importante de todos porque La remontada que pegó Chalote con los special moves y con esto, lo otro y tal, 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 tal Y enseguida lo... Lo... Bueno, pues lo remontó, ¿eh? Y no lo dejó Pues básicamente en bandeja para poder ganar el combate Menos mal, ¿eh? Que si no... Nos habría liado mucho Vamos a por la siguiente, va Dole morado con pan Pues muy bien 50k su bebellito ultra y no salió A ver, yo le tiré también unos 30.000 al... A ver, el Broly tampoco me salió, ¿eh? El ultra que no quiere salir no sale, ¿eh? Y dicho y hecho, ¿eh? Broly no lo tengo Increíble Pero así es Reforma El último 60k es Black y solo me salió una vez Pero al menos te salió ¿Sabes? Lo importante es que al menos salga Black Porque si un ultra se te pone Que no quiere salir Y eso te parece una cosa Cagaste, ¿eh? Cagaste Date cuenta que no es un ultra Pero... Pero los Super Saiyan 4 LF También se me pusieron con el mismo... Con la misma vaina, ¿eh? De que no querían, no querían, no querían salir No querían salir Y no salieron, ¿eh? Todos jodidos Salieron hasta los 60.000 cristales que acabé tirando Los tuve que comprar en tienda Y luego para sacarlos en sumo Tardé 60.000 En total Qué loco, ¿eh? No sé, el cohete ese me va a reventar de un combo, ¿eh? Entra este No, yo, 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 yo Y alex Pero bueno, Shalom Blue Defender defiende bastante bien, pero... Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Pero porque le sale... Tío, no ha atacado de primera rápido Para que no le saliese el Perfect Vanish Y le acaba saliendo el Perfect Vanish, tío Os lo juro que no entiero nada de mi vida, ¿eh? Os lo juro que no entiero nada de mi vida, tíos Os pierdo a los monos, tú A los monos, a los duales Special move Qué pena, ¿eh? Ese strike cancel ahí, la verdad Lo bueno de esto es que... Por mi vida no puedo fallar este Tokabaki, ¿eh? Hay que ganarlo Que si no, amigos Se nos complica la cosa, ¿eh? Coito con el Freezer, con el Blast Armor Vamos Perfecto ¡Bien! Estras, tremendo daño, ¿eh? Del Chalot ¡No! ¡No! No lo aguanta, ¿no? ¿O sí? No, no lo aguantó, tío Es que pena, ¿eh? ¡Madre mía, tú! El Freezer ¿Cuántas cartas de azules tiene? Por favor Que alguien le diga que pare Que alguien le diga, por favor Que pare al Freezer ¡Madre mía! ¡Oh! El cambio al Goku este, la verdad Es que... ¡Uf! Necesito una carta más, ¿eh? Y no, no ganamos Menos mal ¡Uf! Partidas difíciles donde puedes ver realmente el rendimiento de Salot, ¿eh? Partidas difíciles donde ves realmente el rendimiento de Salot y el rendimiento de los equipos donde va Salot Y son difíciles, ¿eh? Son difíciles, pero las sacas adelante, ¿eh? Y Salot destacando ¿Tienes a Salot subir las artes? ¡No! Este vídeo va a ser sin subir las artes Y luego le subiré las artes al 99 Y ahí lo probaremos con las artes al aumentero Por ver si cambia un poquitín y sube un poco, ¿sabes? Pero... Es bueno La verdad es que es bueno, ¿eh? Es un muy buen personaje Salot, ¿eh? Yo creo que es el mejor personaje de todos El mejor Salot que hay, ¿eh? Encima con el tema de que los críticos Y el personaje ganando tantas cartas de energía Podría hacer combos muy locos con él El gauch que tiene también es problemático Porque no puede recuperar vida de Salot En toda la partida Y ya sabéis que los daños La técnica especial de Salot Siempre ha estado muy, 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 muy rota Así que... El mejor Salot sin lugar a dudas, ¿no? La única pena es que la carta verde Podría deberse la curra un poquitín más Pero lo demás de Salot yo creo que está muy bien Personaje muy usable La verdad es que muy usable en el juego Así que... A romperse la cabeza para pensar equipos Donde Salot pueda llegar a rendir bien Así que pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Que pegáis ahí un pedazo de ahí como siempre Y nos veremos ya próximamente por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Por todos bien amigos Y chau chau